Para hacer nuestros árboles de crecimiento instantáneo necesitaremos 5 o 6 hojas grandes, estas de publicidad están muy bien. De periódico también servirán cinta adhesiva de papel, cinta de carrocero y unas tijeras grandes que corten bien. El proceso es muy sencillo y vamos a empezar juntando las hojas unas con otras. Las vamos pegando con una tira de cinta adhesiva. Ponemos otra y la pegamos también con cinta y así hasta que las juntemos todas, como si fuera una sola hoja muy larga. Una vez que estén todas pegadas, las vamos a enrollar. Me voy a ayudar con este tubo de cartón, porque así es más rápido y más fácil. Cuando esté completamente enrollado, lo saco y lo alineo bien. Se puede enrollar un poco más con los dedos para que esté más compacto. Le voy a poner un trozo de cinta para que no se deshaga, hasta la mitad más o menos. Ya por último, y por el lado que no tiene la cinta adhesiva, le voy a hacer cuatro cortes. Le voy a poner un trozo de cinta para que no se deshaga, hasta la mitad más o menos. Si las tijeras cortan bien y el tubo es grande, se pueden hacer más cortes para que tenga más hojas. El árbol de crecimiento instantáneo está terminado. Cogemos una hoja del medio y a estirar. Cogemos una hoja del medio y a estirar. Gracias por ver el video.